Allá, aquí lo tienen separado Vaya, ¿se acordó que estoy yo acá? ¿Cómo está? ¿Cómo viene este? ¿No quiere ir a ver allá? No, yo pasé un día ¿Ya fue? Ya vengo ahorita ¿Cuándo vino? ¿O ya viene? ¿O ya viene? ¿O ya viene? ¿Ya viene? Sí ¿Y no viene? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Sí? o al menos que quizás sea el doctor el doctor quizás va a ser dice el presidente es que ya nosotros nos quedamos diciendo solo doctor no, yo creo que todavía no, quizás era el doctor que viene porque ya cuando ella viene se la abro si alguien se va a pagar mucho si, ahí está, pero no es que por eso pensar ¿cuántas era? yo me voy el lunes ya vine el domingo quiero dejarla allí es su mano derecha no, vamos a esperar a ver que pasa que termine los cinco años que termine los cinco años mire usted sabe que todo ello pone las manos de Dios y yo sea el que venía solo que sí, si a él no le gusta porque yo casi siempre venía en un momento pero usted sabe que yo tampoco puedo estar no, para que ya se plantean diferentes en esto, usted puede ir por una semana ante usted allá si, pero ya hablamos con la embajada a la embajada le va a dar a él va a haber un contrato que a él le va a dar para que no pierda la recibente no, no así se va a hacer sí, así se va a hacer si, primero Dios permiso por favor, ¿por favor? si, primero Dios es un contrato que se va a dar a él ¡Gracias! Les estoy dando un tour acá por la Casa Presidencial para que la conozcan en videos. ¡Gracias!